Estas son algunas de las actividades que se desarrollaron de la semana del 1 al 5 de noviembre. El pasado miércoles se entregaron más de 900 computadores y 15 aulas virtuales a todos los colegios públicos de Fusagasugá. Esta dotación permitirá que los niños aprendan sobre programación y algoritmos. Se realizaron tres reuniones con la comunidad afectada por las obras del tercer carril en Chinauta, Coviprof y Voz a Choque. La ciudadanía expresó sus inconformidades y se espera transmitir el mensaje en una próxima reunión con el presidente de la ANI para definir algunos puntos. Estuvieron presentes el alcalde, la Agencia Nacional de Infraestructura, Vía 40 Express y el Consejo Municipal. La Policía Nacional celebró sus 130 años. La conmemoración se realizó en la Plaza Mayor de Fusagasugá y consistió en un acto protocolario con la presencia de autoridades civiles, militares y ciudadanos invitados. Se socializaron las obras para la mitigación del riesgo en la zona aledaña y de ronda de la quebrada La Parroquia, con una inversión superior a 1.900 millones de pesos dispuestos por la CAR. El alcalde Jairo Ortuva Villalba y los directivos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, anunciaron el lanzamiento del Foro Nacional de la Bicicleta para el año 2022, donde Fusagasugá será sede. La apertura también estuvo acompañada de estudiantes de la Universidad y el SENA. Esta semana se desarrolló el Encuentro de Líderes Comunales organizado por la gestora social Fabiola Villalba y el Grupo de Mujeres por Fusagasugá, con el propósito de brindar herramientas que permitan fortalecer los procesos comunales en el municipio. Para conocer más acerca de nuestra gestión, sintoniza los 88.1 FM Vive Fusagasugá o visita las páginas de la Alcaldía. Administración Municipal con la fuerza de la gente. Administración Municipal con la Fusagasugá o visita las páginas de la Universidad Nacional 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 de la